La Manga de Socorro 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 La chica no se merea, eh La Manga de Socorro 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 En el momento en que los heridos son trasladados, el servicio nuestro nos finaliza aquí. Deberíamos recoger todo el material que ha quedado de los vehículos. Deberíamos recoger todo nuestro material, revisarlo. Porque desde aquí nos pueden avisar para asistir a otro servicio, con lo cual debemos estar preparados en cualquier momento. Y como podéis ver, esta ha sido la actuación de las víctimas en este taller de pre-COVID-2009. Gracias. Bueno, pues con esto hemos finalizado el taller. Espero que os haya gustado.